Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Anecdotario Time, platiquemos, chismiemos, desahogémonos y demás, ya lo vieron, se va a tratar del doblaje, este tema que tanto me gusta, lo hemos platicado en diferentes momentos, en diferentes ocasiones, es hora de hacer una remembranza y contestar algunas preguntas, ¿por qué le hablan tanto? ¿cuántos doblajes llevas? ¿hasta cuándo te vas a cansar? ¿cómo le hace uno? Bueno, ya he platicado, ya he respondido algunas de estas preguntas, pero, pues como se los digo, me dije a mí mismo, ¿por qué no? Es un buen momento de hacer una remembranza del camino recorrido hasta ahora, porque justamente estoy haciendo, estoy planeando, hice algunos bocetos y me está haciendo ahí el paro un compa neto, para que a mi tatuador de cabecera, el buen Arik, se aviente un tatú así chingón con algunos de mis personajes, aquí están algunos de ellos, el buen Ace, el buen Dropkick, Arcando Fabulman, aquí anda Bebop, ahí tengo otros tantos que he hecho, doblaje y no doblaje, ¿no? Ahí aparece el escorpión dorado, Cerbero, etcétera. Ahora que estuve haciendo entrevistas por todas partes para el último doblaje que hice de Aves, de Super Pets, me preguntaban, oye, ya llevas varios, ¿no? Y me doy cuenta que, como se los he dicho, ¿no? El hecho de estar produciendo tanta cosa durante tanto tiempo, cada día, cada semana, cada mes y estar en friega, hay una cantidad de contenido muy cañón que es difícil que la gente consuma todo. Y de repente cuando llego así a las entrevistas, me hacen esa referencia, ¿no? Oye, pero no es tu primer doblaje, ¿verdad, Alex? No, no, ya llevas como unos tres o cuatro, ¿no? Algo así. Y de repente me pongo a hacer cuentas, hoy llevo nueve. Conocidos haciendo promoción nueve, según yo, qué chulada de tantoaje que me voy a hacer, mira. Está Linterna Verde, Lego Movie 2, está Choc, La Vida Secreta de Tus Mascotas 2, está el buen Lee, de Ralph el Demoledor, está Bebop, de Las Tortugas Ninja 2, está Ace, de Super Pets, está Kyle, de Bob Esponja, está Speck, de Bucky, está Dropkick, de Bumblebee, y está El Buen Fabulman, de Scooby. Más, ese, pues, no cuenta mucho, pero está cagada ahí que salga la voz en Deadpool 2, güey. ¡Y celdas, asqueros y mutantes! ¡Adentro! Ahí ni siquiera es un personaje que tenga cara. Desde que estoy en el mundo de redes sociales, llevo diez doblajes. Lo he platicado en algunas ocasiones, cuando hablo de eventos así cañones, de entrevistas o de experiencias chidas que te invitan alrededor del mundo, ya es más común que incluyan a la gente que nos dedicamos a las redes sociales. Y lo he dicho muchas veces, que te invitan a uno de esos eventos internacionales, a una entrevista internacional, es súper fácil. Que te inviten una vez, pero que te inviten diez años, eso es lo, cabrón. Entonces, pues, no sé si aplica aquí, pero que siendo una persona que se dedica a hacer contenido y entretener y demás, en este mundo digital, y ustedes saben que también de repente me doy mis asomadas en la televisión tradicional o en algún sistema streaming, pues, está bien chido y puede ser que tengas la fortuna, la bendición de que te inviten a algún doblaje. Me siento muy contento y la alegría de repente se puede confundir con con ego o presunción o como el hecho de ser así como presumido o creído. Pero no, es que aquí somos amigos. Platico mucho con ustedes en este concepto, el anecdotario, y me desahogo con ustedes y me abro totalmente. A veces de más, digamos, en cuestión de que a veces elijo malas palabras o no tengo tanto cuidado y se puede malinterpretar, pero se los digo con toda sinceridad. Estoy bien contento con mi chamba. Estoy bien orgulloso de lo que he podido lograr y de compartirlo con ustedes. No sé qué edad tengas, no sé si tengas ya tus 40, 50 o si estás en los 20, 30 o seas un adolescente o un niño, pero los sueños sí se cumplen. Tengo una frase que según yo inventé que dice las grandes historias comienzan con un sueño y fue algo que siempre soñé, ¿no? Y yo no conozco a alguien que le dijeran, oye, ¿quieres hacer doblaje? Y que conteste, no, gracias, ahorita sí estoy bien. Pues no conozco, no sé si ustedes conocen mucha gente. Yo me dedico a muchas cosas, hago mucho contenido o ya saben mucho de lo que hago, pero el doblaje es algo que le tengo un especial cariño. Y entonces cada vez que se presenta la oportunidad, digo que sí y que haya llegado no nada más una, sino dos, sino tres, sino diez veces que haya podido inmortalizar mi voz. Entonces está bien padre. Siempre me voy a topar y puta, no importa, güey, no importa cuánto tiempo tengas en esto, no importa cuántas veces lo expliques. Siempre te vas a topar con comentarios malos, desinformación de parte de la gente y con cuestionamientos acerca de tu trabajo y del por qué tú sí y la otra persona no. O de por qué logro concretar una cosa o no. O sea, no importa si tengo 18 años en el mundo del entretenimiento y no importa. Si ya platiqué cuatro mil veces que mi primer curso de doblaje fue en el 99 y que me preparé con gente bien chida. Ya en mi etapa como de universitaria, por así decirlo, ¿no? Cuando estaba al mismo tiempo que estudiaba periodismo, estudiaba actuación y especialización en doblaje y conducción y locución y todo eso. Y que tuve gente de la cual le aprendí cañoncísimo como Jesse Conde y que en el camino, cada vez que haya tenido la oportunidad que un actor de doblaje me dirija en cabina, pues también se han convertido en unos maestros. Se han convertido en personas que son unos chingonazos en su trabajo como actores y además como directores son muy buenos. Son tan buenos que yo los considero como maestros porque me trato de concentrar tanto en sus indicaciones y en su forma de pedirme las cosas que al final del día de todos he sacado un poquito, un muchito de retroalimentación para cada vez mejorar más y más, ¿no? Gente como Pepe Toño Macías, como Carla Falcón, como Héctor Emanuel, como Xochitl Ugarte. Gente con la cual he pasado mucho tiempo en cabina. He sido dirigido en muchas escenas y en varios proyectos. La verdad es que ha sido bien cool. En algunas ocasiones mis participaciones han sido muy, muy cortas. En algún momento, por ejemplo, es Ralph el Demoledor o Deadpool, ¿no? O inclusive la vida secreta de tus mascotas también son como frases muy específicas y entonces pues no hay tanto tiempo de desarrollar un personaje o de ir aprendiendo e ir experimentando como toda esa magia. Pero he hecho personajes cada vez más grandes. El camino que he tenido en el doblaje lo procuré, pero no lo elegí al 100%. Elegí la parte en la que me dediqué a muchas cosas y decidí que cuando se presentara la oportunidad de hacer doblaje, pues iba a hacerlo e iba a aplicar todo lo que había aprendido, lo mucho o lo poco. Pero no le iba a dedicar mi vida entera a irme a sentar a las salas de doblaje y esperar a que me dieran una oportunidad. Yo decidí hacer muchas cosas al mismo tiempo y que cuando llegue el doblaje, pues tomarlo. No sé si me explico. No me especialicé en el doblaje y me quedé ahí súper clavado. A pesar de que lo amo, pues también me gustan un friego de cosas más, ¿no? Me gusta crear contenido con el escorpión dorado, hacer entrevistas, hacer los videos de fútbol, tener participaciones especiales en otros programas, hacer comedia, etc. Entonces, cuando en mi camino se cruzan estas oportunidades, pues las tomo. De esa forma, digamos que yo lo decidí. Pero el camino que definitivamente yo no escogí fue la importancia o el protagonismo que iban a tener los diferentes personajes que me llegaban. Entonces, en algún momento, con las gaviotas de Bob Esponja, pues fuimos Cristian, Luisito, el rey, el güero y yo. Y, bueno, eran diálogos muy específicos y muy pequeños y padre. Pues, güey, la primera vez que iba a hacer una cosa de ese tamaño estuvo increíble. Puedo volar sin mis plumitas. ¿A dónde va, joven? Usted con dos calos. Después hice mi primer villano, ¿no? Al lado de mi carnal. Hice a Bebop. Esta poca madre. El Bebop que hice estuvo bien chido porque era una combinación entre live action, ¿no? Un actor de vida real y un CGI de este mutante, jabalí mutante. Y estuvo bien, bien cool, ¿no? Esa parte. Y aquí está. ¡Me encanta! Después creo que vino Choc en la vida secreta de tus mascotas. Y también fue bien lindo, güey. Porque es como más mi voz. Es un tono muy poco exagerado o muy poco distinto a lo que yo estoy acostumbrado. Porque justamente es un personaje que más o menos tendría mi edad. Y que es un papá. Y es un papá amoroso. Creo que no me costó trabajo. Porque ese es el papel que más me gusta en mi vida. Y es el que hago todos los días. La participación también fue pequeña. Hola, qué gusto, tío Shep. ¡Bienvenidos a la granja! Creo que después llegó Lego Movie 2. Que es genial. Es todo ese universo del ego que no le han hecho justicia los premios y los reconocimientos. Porque está apoyado por estos juguetes. Y es un pedo comercial muy grande. Entonces a las grandes corporaciones les da miedo reconocer a estos cuates que se dedican a hacer juguetes. Que tienen de pretexto las películas para hacer todos estos sets que puedes armar. Pero neta, las películas están increíbles. Están divertidísimas. Y me toca hacer a Linterna Verde. Y ahí fue mi primer superhéroe. Linterna Verde siempre fue un personaje que me gustó. Pero esta vuelta que le dieron, interpretado en inglés por Jonah Hill, me dio la oportunidad de ser superteto. Yo lo reconozco. Es una palabra, ese concepto de ser superteto. Muchas veces fue considerado un poco hasta feo, como un defecto. Pero yo desde hace muchísimo tiempo lo abracé y lo adopté, el concepto como tal. Y estoy muy orgulloso de ser un petazo, güey. Vean esto, cabrón. O sea, vivo en una juguetería. Entonces tengo toda esta colección. Porque me gusta todo este mundo del entretenimiento y de los superhéroes como tal. Estuvo padrísimo. Y fue también una participación pequeña. Literal, soy una linterna. ¿Cómo no me vieron? ¿Puede mi culpa? No temas, ciudadanos. La caña es mi luz. Oigan, mi cara se atona en la puerta. ¿Me abren? Después llegan oportunidades de ya empezar a colaborar y a compartir créditos con actores más experimentados. El caso de Poncho Herrera. Poncho es de mi edad, güey. ¿Para qué nos hacemos, güey? Según lo que... Si no se quita la edad. Según lo que he visto, yo soy un par de años más grande que Poncho Herrera. Pero bueno, la parte de actuación que tiene Poncho, pues su carrera es obviamente más grande. Y tiene... Está muy cabrón Poncho, ¿no? Y entonces hicimos casting para un anime súper agresivo. Entonces fue cambiarle, ¿no? A pesar de que era animación, fue cambiarle al contenido. Y nos fuimos directamente a Netflix y a interpretar a este personaje que se llama Speck. Yo de hecho hice casting para Speck y para Bucky. Al final se quedó Bucky con Poncho Herrera y Speck conmigo. Y entonces es súper agresivo y era una cosa de... De gritar, de dar madrazos, de darle rienda suelta a la locura. Y ahí trabajé mucho más con Héctor Emanuel. Son muchísimos episodios. Me la pasé muy, muy fregón. Escuché que el hombre más fuerte del mundo vive en Tokio. Y luego me dijeron que se trata de un joven que apenas tiene 17 añitos. Por ahí tuve una participación especial en Ralph el Demoledor. No quedé tan contento en esa ocasión porque había muchísimos personajes dentro de este universo de Ralph. Y yo lo único que quería es que me dieran como una oportunidad de hacer casting para ver en dónde quedaba mejor mi voz. Y sentí ahí que hice un personaje como... Pues no, no quiero decir genérico, pero fue muy corto y me quedaba con ganas de participar mucho más. Y más teniendo estos precedentes, como se los digo, ¿no? O sea, cada vez, obviamente, mi aspiración en la vida, en todo, en específico en el doblaje, es tener cada vez personajes más importantes y tener más participación e involucrarme más y más y más en los proyectos. Y de repente llega eso, la película está bien cool, pero me dan ese personaje. Lo hice lo mejor que pude. Hablé dos veces. Pero, pues, bueno, ahí lo armé y ya cuando lo terminé, dije, no hay problema, vendrán cosas mejores, vendrán cosas más chidas. Ey, Magdilly, ¿te acuerdas de Ralph el Demoledor? ¿El villano del videojuego tan viejo? Sí, ese. Hago un paréntesis por aquí. También están como esos tabús dentro de estas personas que vamos y somos como intrusos o invitados especiales del doblaje, que nosotros nos llevamos un presupuesto cabroncísimo para estar ahí cuando es, pues, todo lo contrario. Los que nos dedicamos a este mundo de las redes sociales, este, de forma independiente, hay una serie de tabuladores que usamos para hacer tal o cual campaña. Y son presupuestos que incluyen muchas cosas, ¿no? Como la promoción, los posteos, el uso de imagen, involucrarte en el proyecto, etc. Pero cuando llega el doblaje, hay veces que tú sacrificas muchas cosas. Hay veces que ni cercanamente cobras lo que pides por una campaña comercial, ¿no? Para una marca o para otra cosa. Ni cercanamente, ¿eh? Lo haces literalmente por amor a este pedo, güey, al doblaje. Así ha sido, por lo menos en mi caso, de decir, ok, ¿cuánto hay? Hay tanto, puta, o sea, en términos generales, si hiciéramos la cuenta, tendría que cobrar, por decirles algo, y no crean que es tanta exageración, diez veces más, pero no hay pedo, no hay pedo. ¿Saben por qué? Porque es algo increíble, es algo padrísimo. Y dices, quiero ser parte de esto, quiero sacrificar esa parte monetaria para darle espacio a esto que siento y que amo. Y que no solamente se trata de amor y de sentir, se trata de prepararte y de esforzarte para ser cada vez más chingón. Y por eso estudié lo que estudié. Y por eso, cosas que ves que ni siquiera ustedes se enteran, ¿no? En el día a día estás tomando cursos, estás especializándote, estás yendo con asesoría para que puedas ser mejor intérprete, para que puedas actuar mejor, para que puedas cantar mejor, para que puedas bailar mejor, para que puedas tener un desenvolvimiento en el escenario mucho mejor. Ustedes no se enteran, pero pues es lo que tiene que hacer cualquier tipo de profesional si quieres ser cada vez mejor. Así de sencillo. Yo no sé si lo tomen en cuenta, pero a veces sí leo como comentarios que se hacen demasiado a la ligera y desde una posición de ignorancia total al pensar que las cosas son muy fáciles. En algunos momentos he leído, ah, es que tú eres amigo de muchos de ellos. No mames, soy súper amiguero. Esa es una realidad. Y no porque sea amigo de los luchadores, me estoy subiendo al ring a romperme la madre. Y no porque sea amigo de tal o cual persona, estoy usando esa carta a mi favor para conseguir algo. Porque eso no, pues no sabe. No está, por lo menos a mí no me sentiría cómodo. Y si fuera así de fácil, pues ¿saben cuántas películas se hacen de doblaje al año? ¿Saben cuántos conocidos tengo del doblaje? ¿Cuántas personas he entrevistado y cuántas personas conozco? Yo creo que jamás le he hablado por teléfono a alguien y le he dicho, oye, quiero tal personaje, méteme. O sea, eso no me cabe en la cabeza así. A lo más que he llegado es a pedir que me hagan un casting, ¿no? Y lo he hecho, güey, me sobran dedos de una mano, ¿no? Pero la gente piensa que es bien fácil, que porque les caigo bien ya me hablan. Pues no, según yo, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero según yo, le caigo bien a un chingo de actores de doblaje. ¡Muchísimos! Creo que como tres me han hablado, güey, para ofrecerme algo. Los demás no. Los demás están en su pedo, están en su vida. No los juzgo en absoluto. Este video no es como para decirles, oigan, ya háblenme. Pero es como para desahogarnos y decirles y romper esos tabús, güey, ¿no? No es como que porque les caiga bien me estén hablando. Me han hablado y me piden hacer casting cuando viene al caso, cuando mi voz va con cierto personaje. Como por lo menos me hablan para que haga una prueba. Y tampoco otro tabú. Tampoco es como que cuando te hablan ya chingaste y ya es tuyo el personaje. No, tienes que hacer un casting. Y cuando llegue el casting, a quien decide le vale madres si tienes 4 mil millones de suscriptores o de seguidores, ¿no? Tienes que hacerlo bien porque finalmente es una película que es suya y está metido cualquier cantidad de lana que no la van a echar a perder y que no la van a tomar a la ligera nada más para meterte a ti porque le caes bien a un actor de doblaje. Imagínate que eso hiciera un empresario, un directivo de una distribuidora o de una productora. ¿Se dan cuenta la ironía y lo ilógico que se escucha eso? Más adelante, en plena pandemia, llegó Fabulman. Uno de mis grandes favoritos. Otro superhéroe. Y estuvo padrísimo. Vean nada más, está chula. Fabulman es divertidicicésérrimo, cabrón. O sea, es de mis consentidos. A ver, es el personaje más divertido que he doblado en todo este tiempo. De toda la colección pequeña o grande como ustedes la quieran ver, este personaje es el que más he disfrutado a nivel comedia. Está muy chistoso. Fue un personaje sumamente importante en la historia. La película se llama Scooby. Y sí, digamos que los protagonistas son Shaggy y Scooby. Pero después de ellos, Fabulman es el que rifa y el que tiene muchísimas líneas y el que tiene mucha participación y está divertidísimo. Me encantó. Fue un poco frustrante porque cada vez que hago un doblaje, pues invito a todo el mundo, a mis amigos, a mi familia. Me la paso muy bien. Y esa película la doblé y se estrenó durante pandemia. Entonces no había forma de hacer ningún evento público y fue un poco frustrante porque no la compartí y no recibió la atención y la celebración que merecía un personaje de estas características. Me fascinó. Sí, las alas. Llegó a la hora. Dropkick también estuvo cool. Dentro de este universo de Transformers, en la película de Bumblebee, aparece este que tiene un diseño increíble. Es un Transformer triple, ¿no? Se convierte en helicóptero, en carro y obviamente en robot. Y me gustó mucho, pero pues tiene esa característica que de repente yo puedo criticar. Como el caso de Groot, cuando es Groot chiquito, que le dan crédito a Vin Diesel y que le pichan la voz, pues nunca se escucha realmente Groot. A diferencia de la versión adulta de Groot, que así está chido. Y obviamente escuchas a Vin Diesel. Y cuando es bebé, pues no estás escuchando a Vin Diesel. Pudo haberlo grabado quien sea y no importa. En Dropkick se escucha el tono de mi voz, pero sí está más metalizado porque esa es la esencia del personaje. Es un robot y entonces no puede escucharse humano. Tiene que escucharse robótico. También me gustó una participación especial. A pesar de que es un villano y es el villano principal, hay tipo la película de las Tortugas Ninja. Hay dos villanos que son los principales. En Bumblebee hay dos robots que son los villanos principales contra Bumblebee. Uno de ellos es Dropkick. Y quién sabe si vuelve a salir. Entonces, pues bueno, tal vez es el debut y despedida. Los nativos de este lugar son más primitivos de lo que esperaba. Me gusta cómo revientan. Concéntrate, camarada. Eso es importante. O sea, no me ha pasado como tal. Tal vez con Spec sí me pasó. En la segunda temporada hubo ahí una participación especial de Spec y volvía a ser el personaje. Hasta ahora no me ha pasado que haga una secuela en donde vuelva a interpretar al mismo personaje durante, digamos que más tiempo. Puede pasar con Chuck, de la vida secreta de tus mascotas. Podría pasar con Fabulman. Ojalá, ya viene la nueva de Scooby. No sé si vaya a salir Fabulman. Dropkick lo dudo un poco. Las Tortugas Ninja lo dudo un poco. Yo creo que ya mataron la parte de live action y se van a ir otra vez con dibujos animados. El Linterna Verde, tal vez. En Lego Movie 3. O en Batman, esperemos, podría llegar. Y también podría llegar con el buen Ace. Así es, el último doblaje que hice. El más importante porque sí es el protagonista de la historia. Otra vez me tocó trabajar junto a Poncho Herrera. Qué divertido y qué buena coincidencia. Otra vez los dos estamos en Mancuerna. Estábamos antagonistas en la serie de Bucky. Ahora estamos de The Compass y haciendo equipo en la de Super Pets. Y fue una aventura bien padre. La cantidad de participación que tiene el personaje en la película es brutal. Me fascinó. Me encantó. Y podría llegar sin problema alguno la segunda parte, la tercera parte, etc. Es un gran personaje el buen Ace. Cuando amas a alguien de verdad, tú vas a hacer todo por esa persona. Aunque tengas que dejarla ir. Me encanta por todo lo que significa. Por todas las cosas que... Es mi favorito. Lo dije, Fabulman es mi favorito en este ruido de la comedia, de lo divertido que es. Pero encima de él, este año llegó justamente el buen Ace. Porque es un personaje sumamente entrañable. El buen Ace tiene tonos de heroísmo. Tiene tonos sentimentales. Tiene tonos de comedia. O sea, como actor fue bien, bien padre tener esa experiencia de darlo todo. Los que lo escucharon y los que han visto mis otros doblajes, me hicieron esa referencia. Y yo lo vivía y yo lo pensaba mientras estaba haciendo el trabajo. Muchas de las cosas que había sucedido, que había pasado a lo largo de todo este tiempo, me sirvieron para interpretar cada una de las escenas y de las líneas que tenía que hacer con Ace. Entonces, pues se convirtió prácticamente en mi tesis. Se ha convertido hasta ahora en mi trabajo del que más orgulloso me puedo sentir. Y recibí llamadas y mensajes de varios compas del doblaje. Gente que no me llevo ni siquiera tanto con ellos, pero me hicieron comentarios bien chidos. Eso está bien padre. Y se agradece y me lo llevo en el corazón. Y me emociona muchísimo que sigan viendo. Todavía falta que se estrene en streaming. No debe de tardar. Y me emociona muchísimo que va a seguir. ¿Qué sigue en esta carrera? ¿Qué sigue en esta línea específica de mi vida de trabajo? Espero que el próximo personaje también sea igual de entrañable. Y sea cada vez más importante y cada vez más grande. Que sigan llegando esas historias, esas películas. Donde pueda plasmar eso que tanto amo. Y pueda ser parte de este mundo que soy desde hace mucho tiempo. Y que he formado parte de alguna u otra forma. Ya sea como testigo o como promotor de historias. O como reseñador, como crítico. Como lo que quieras ponerle tú en el camino a lo que he tenido que ver con este mundo. Como coleccionista también. Espero que haya contestado muchas de sus preguntas. Muchos de sus comentarios. Y espero que esto tenga más partes. Tenga más secuelas de este anecdotario para dárselas a conocer. Ya en el pecho ahorita está mi Wolf Pack. Acá están mis lobitos. Y de este lado, en algún momento de la vida, tal vez estén todos estos personajes. Que me acompañan en el corazón. Pero también porque no quiero plasmarlos en tinta para llevármelos de colección. Yo soy Alex Montiel. Espero que les haya gustado este anecdotario. Lo hice con todo el corazón, con todo el cariño y toda la alegría. Platíquenme, ¿cuál es el que más les ha gustado? ¿Ya se sabían todos estos que había hecho o se les fue alguno? Si se les fue alguno, vayan y véanlo. Ya están prácticamente todas estas películas en cualquier de las plataformas streamings que hay. Y díganme cuál ha sido su favorito hasta ahora. Pásenla chido. Suscríbanse. Síganme en las redes sociales. Se vale sugerir nuevos anecdotarios. Abajo en la cajita de comentarios también. Allí lo apuntan. Y nos vemos en el cine. Bye. Nos escuchamos también.